Hola, buenos días, espero que no estén dormidos, ya son las 12, un ratito ya vamos a almorzar, así que vamos a presentar esta estrategia del movimiento latinoamericano y del Caribe de mujeres positivas. ¿Podría pedir otro micrófono o tendría que alejarme más? ¿Pido otro? ¿Ahí está mejor? Bien. Bueno, sin duda la pandemia exacerbó todas las situaciones de violencia que veníamos viviendo, las poblaciones claves, las personas viviendo con VIH y las mujeres. El desempleo, la caída, la inestabilidad, la violencia institucional, todo lo que apareció se multiplicó a lo que ya veníamos viviendo. Me había chocado en este micrófono varias veces. El 9, si no me equivoco, el 9 de febrero aparece el primer caso de COVID en la región en Brasil. El 9 de marzo el movimiento se reúne junto a ONU-SIDA, pide una reunión y piensa una estrategia rápida. Sabíamos que como movimiento no íbamos a poder llegar a las demandas que esto traía. Con esta visión decíamos, esto va a colapsar rápidamente el sistema de salud, los espacios donde nos atendíamos las personas, siempre pensando en infectología, que de hecho era donde caía la pandemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Así que el 9 de marzo presentamos la estrategia. El 15 de marzo hicimos una convocatoria a voluntarios y voluntarias, el que quisiera, de la región. Hicimos una campaña de comunicación enorme, donde el 9 de abril 858 voluntarios y voluntarias de toda la región se inscribieron. Teníamos un problema. Mucha de la gente que se había inscrito no tenía ni idea de qué era el VIH. Decían, queremos ayudar. Así que tuvimos que hacer una capacitación que también nos trajo como la rapidez para ir capacitando y viendo cómo nos íbamos a estructurar. Me parece que, bueno, pasar cifras y datos, creo que los hemos pasado en todas las presentaciones, pero creíamos que lo primero que iba a aparecer era el pedido de medicamentos, cosa que no fue así. El 66% de las personas que llamaban pedían alimentos. La cuestión social las atravesaba por todos los espacios y lugares. El 17%, por supuesto, solicitó medicamentos y qué iba a pasar con sus tratamientos y demás. Bueno, todo un poquito de lo que venimos hablando. Yo mientras escuchaba recién a los compañeros que pasaban, pensaba, estamos convencidos los convencidos. Acá creo que no hay nadie que dude de lo que debemos hacer. Ahora, ¿por qué no se puede hacer todavía, no? Y el 7% de las compañeras que llamaban, sobre todo de compañeras, tenían que ver con su situación de violencia de género. Recién la compañera también lo expresaba. Bueno, eso fue un estudio que se hizo en cada uno de los países. No me voy a parar en esto. Porque una de las cosas que logramos, y acá tiene que ver la experiencia de la sociedad civil, ¿no? Tantos años de trabajar, de encontrar respuestas donde no había, donde los estados, ustedes vieron en la pandemia, se chocaban casi en los pasillos sin saber qué hacer. No sabían, había aparecido, nadie sabía qué estrategias tener, ¿no? Por lo menos de parte de los estados. Y la sociedad civil, con tanta experiencia, sabía cómo abordar, cómo podíamos guiarnos de una u otra forma, cómo podíamos articular, cómo podíamos dar respuestas a algo que se venía y que nos atravesaba desde todos los espacios. Nosotros logramos dar el 90% de efectividad en las respuestas, de todas las personas que solicitaron ayuda. Voy a pasar estos así, así ya los marco. Claro, bueno, les contaba, pedían medicamentos, nos comunicábamos con los ministerios, los ministerios decían, no sabíamos, no sabemos cómo darte respuesta, porque la cantidad básica de medicamentos que tenían era de un mes. Casi ninguno de los programas tenía tres meses de medicamentos. Andaban corriendo, viendo cómo podían cubrir. Mucho menos con alimentos. Y esto también fue un tema, y aquí me gustaría preguntarnos, ¿no? Quiero saber si acá hay alguien sentado, por ejemplo, de algún ministerio de desarrollo social. Si acá hay sentado alguien de justicia, si acá hay sentado alguien de las empresas, entonces me parece que como pedimos al Estado, cambien, intégrennos, vean cómo podemos dar una respuesta conjunta, nosotros también tenemos que generar e invitarles a esto, a que el VIH los atraviese, a que entiendan de qué se trata, porque muchos ni entienden. Los programas nos llamaban para decir, le falta comida, fíjense qué pueden hacer. Yo, che, tienen un programa al lado de desarrollo social. Es que no nos conocemos, y les juro que no es así. Los programas están totalmente desintegrados. Entonces, ¿cómo van a dar respuestas conjuntas? No se conocen en los propios ministerios. Claro, nosotros queremos que nos sienten a sus mesas. Entonces, ¿cuánto trabajo debemos hacer? Voy a pasar rápido, porque acá, bueno, un poco acá hablaba de la fragilidad de los programas. América Latina y Caribe, después de tantos años de Fondo Mundial y demás, hablábamos de programas un poco más armados. Incluso cuando GSTH se reúne con nosotros, ¿no? No se expresa cómo avanzamos en medicamentos. El COVID nos mostró la fragilidad de los programas. Y esto también es una alerta, porque no es, bueno, ahora bajó el COVID, los programas se fortalecieron. No, están escondidos atrás de una fragilidad que debemos ver. Bueno, nosotros, por supuesto, tuvimos que hacer esta articulación estrecha. Nos apoyó ONU-CID, UNESCO, ONU-SPONO, Mujeres, las agencias de Naciones Unidas, las redes, otras redes de organizaciones, otras redes que no tenían nada que ver con VIH, por ejemplo, religiosas y demás para la ayuda humanitaria. O sea, empresas, la verdad que cuando Johnson & Johnson dijo qué necesitan, podemos colaborar, decíamos, ¿por qué nosotros decimos siempre que no colaboran? Quizás no estamos llenos, no estamos buscando el canal de cómo atraerlos. Abón, Alfajor y Sabana, bueno, cadenas de supermercados y demás. Bueno, ya la tengo a Verónica, no sé qué me hice. Bueno, bien. En un informe realizado, en esta misma estrategia, por supuesto, aparece el tema de violencia por todos los espacios y lugares. Nosotros activamos el observatorio de denuncias. Hicimos una campaña regional que se llama Sin Violencia en el marco de la ley. Después, como me voy a profundizar, quiero seguir. Y un poco quiero hablar de lo que nosotros hacemos. Cómo la sociedad civil articuló, como estos son experiencias exitosas, ¿no? La mesa y el bloque este eran experiencias exitosas. Cómo la sociedad civil logró articular, bueno, empoderarse, ser solidarias, hacer incidencia, comunicarse con la gente, digo, cuántas cosas que tenemos y que nos ha enseñado el activismo. Y eso es un valor agregado que tenemos. Y que a veces no sabemos usarlo. Y que a veces ni siquiera lo ponemos en práctica en nuestros discursos y en por qué necesitamos una respuesta, por qué necesitamos más recursos, por qué necesitamos la sostenibilidad de la sociedad civil. En la campaña Sin Violencia, relebramos 11 países, de las cuales cada compañera que habló, habló de su situación con el tema de violencia. Vieron la cara, hablaron. Había mujeres negras, mujeres trans, mujeres jóvenes, mujeres no tan jóvenes que se animaron a hablar. Las invito y los invito a que vean estos videos. Pero no solamente nos quedamos con esto. Acá están los nombres porque en respeto a todas las compañeras que se animaron y que contaron su situación, queríamos ponerlo y de todos los países. Bueno, la cara de Yaris no salió muy linda, pero les pido disculpas más linda de lo que salió en la foto. Perdón, Yaris. Perdón. Bueno, y también en estos videos, no solamente le pedimos los recursos, porque uno se arrima a las agencias y qué le pide. Bueno, los recursos, presentamos la estrategia. Les pedimos que se involucren, que salgan, que digan algo, que apoyen, que nos acompañen en la respuesta. Y acá, voy a poner los anteojos porque si no, no veo, no quiero dejar nomás. Bueno, Pedro Vera, que nos ayudó, que es asesor regional de género de la ONU. Nielsen Pérez, que es diputada de acá, de Costa Rica. No sé si alguien de Costa Rica... Ya estoy, gracias. Corresponsales claves por Javier, Juana Cuc, por PNU. Cintia Montaño, ¿y por qué los pongo? Porque es una artista, es cantante, y dijo, quiero colaborar. Bueno, vení a colaborar con nosotras, ¿no? Con esto de poder salir. Alejandra Corao, bueno, el GSTH en representación de Montoya, de Juan Pablo. Carmen, y acá se juntan los periodistas, invitamos a periodistas a que se sumen, y después nos hicieron cantidad de entrevistas y demás cosas, hasta programas televisivos. Deportistas, justo estaban, habían terminado, andaban por ahí los panamericanos, y una de las chicas que había ganado, la invitamos, y acá dio su testimonio, y nos contó la violencia dentro del deporte. François Baní, que es la responsable del Fondo Global, que atiende a las poblaciones claves, bueno, directora de comunicación del Fondo Global, también se sumó a la campaña. Y entonces, para ir cerrando, porque creo que me quedan diez minutos, cuando hablamos de COVID, indudablemente fue algo que atravesó al mundo, presidentes, ministros, todo el mundo puso en su agenda el tema de COVID, se aumentaron los recursos, la respuesta fue multidisciplinaria, las campañas de comunicación, investigación, vacunas, la cura, ¿en cuánto tiempo? Todos buscando la cura. 40 años de VIH. Yo no tengo la cajita, pero vamos a agrandar la caja, ¿no? ¿A dónde está la cura del VIH? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Tantos intereses hay? Si en vez de poner COVID-19, sacáramos y pusiéramos en este círculo VIH, ¿ustedes creen que no conseguiríamos la cura? Si se pusieran los recursos, la incidencia política, la articulación, que presidentes lo pongan en esa agenda, ¿ustedes creen que no se conseguiría la cura? Yo creo que sí. Entonces, para ir cerrando, realmente necesitamos políticas públicas que impulsen transformaciones, cambios estructurales. El COVID mostró no solamente el tema de vacunas, el tema de, bueno, testeate, era la cuestión social, era la cuestión de violencia, era cuestiones psicológicas, estaban atravesadas por un montón de situaciones, las personas, más el VIH, más en una compañera trans, más estar atravesada por la violencia, cuántos multifactores que dejaron en una situación muy vulnerable a compañeras, compañeros y compañeres. Entonces, necesitamos una respuesta mucho más global. Llevamos 40 años de historia. Ya no hay más tiempo. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? La respuesta debe ser ahora. Y la estrategia que tenemos en la región de América Latina y el Caribe, y yo quiero felicitar a muchas de las organizaciones que estamos acá, porque la venimos desde muchos años peleando, pero debemos salir del cuadrado. Invito, invito, invito a todos, a que pongamos la mirada en otros actores y actoras a traer a estas mesas, que vengan, que escuchen, que vean, que lo sientan, que lo pasen por el cuerpo, como dice Arely, para ver si conseguimos una respuesta que esté a la altura de lo que necesitamos. No hay más tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.